Me ha llegado por distintos medios, José Peguero y Ariel Lara, un meme en donde están los rostros de Rafael Guerrero, un servidor y José Peguero, equiparándolos a ratas. Estos memes vienen a raíz de los comentarios que cada cual por su lado ha hecho en torno a Roque Espaillat, ya sea Peguero como Rafael Guerrero y un servidor. En mi caso, todos los que siguen esta plataforma son testigos de que nosotros no hemos dado por bueno y válido la cadena de acusaciones que se vierten en torno a Roque Espaillat. Hemos admitido con agrado que se trata de un fenómeno político positivo por el hecho de que superó el 1.4% con un voto orgánico, un voto que no es comprado, lo cual es loable. Pero decíamos también, bueno, hay un ataque a la figura de Roque Espaillat y Roque no ha sido categórico en su respuesta. Roque ha optado por dar la espalda a los mismos canales de YouTube que lo dieron a conocer y por ahí fue nuestra crítica, nuestro comentario. Pero ahora vemos a un señor de nombre Bolívar Balcácer que me acusa, y aquí voy a simplificar las cosas, de hacer comentarios pagados en contra de Roque Espaillat cuando lo único que he hecho es analizar la situación en torno a la figura de Roque Espaillat. Y he reflexionado sobre esta campaña en su contra en base al juego de interés y poder, pero al mismo tiempo hice el ejercicio para despejar. Bueno, si es culpable, esto, esto, esto y esto. Si no lo ves, las consecuencias son esta, esta y esta, como le corresponde a un analista. A alguien que vive o que tiene como materia prima comentarios de temas de actualidad. Entiéndase, yo no me parcialicé a favor de él, pero tampoco me fui en su contra. Curiosamente, oigan esto, y cáiganse para atrás de la risa. Curiosamente, ese mismo Bolívar Balcácer que me acusa de recibir dinero para hablar mal de Roque Espaillat, revela en su propio comentario que trabaja para Roque, que recibe dinero de Roque. Pero estoy yo diciendo con esto que Bolívar Balcácer recibe, o sea, está haciendo mal en recibir dinero de Roque. No, seguramente lo tiene contratado como asesor, como mercadólogo, como publicista, como consejero, no lo sé. Pero si él, en el propio comentario que me acusa a mí de rata y de recibir dinero, revela que él, estando en el carro, junto con Roque, y describe cómo Roque mira a su chofer y le da una instrucción, yo me pregunto, a condición de que él está en el vehículo de Roque, a condición de que él anda con Roque, bueno, él anda con Roque porque o es su amigo o es su amigo y asesor y recibe algún beneficio en calidad de eso de cara a Roque. En síntesis, aquí quien está recibiendo dinero de Roque, en este caso, y no porque sea malo, sino porque seguramente le tiene contratado algún servicio profesional, eres tú, Bolívar, no yo. Ah, y otra cosa, te aclaro algo, yo no soy periodista, no me interesa ser periodista, yo soy un adulto joven intelectual que tras hacer un análisis del nivel y la calidad de los comentaristas de mi país me dije, no, pero, pero, y, fulano, no, pero, pues yo, y decidí un día pararme frente a una cámara y comenzar a analizar la realidad de República Dominicana. Entiéndase que simplemente hice un crossover, pasé de mi biblioteca personal a la cámara, que casualmente está aquí, precisamente en mi biblioteca, ¿no? Entonces, yo no soy periodista, Bolívar, Balcácer, tampoco me interesa ser periodista, soy un intelectual que habla frente a esa cámara y punto. Oye bien, un intelectual que habla frente a esa cámara que está ahí, listo, no soy periodista, no tengo título de periodista, no me interesa. Entonces, voy ahora con lo otro. José Peguero entrevista a Rafael Guerrero, vayan y ubiquen esa entrevista en el canal de José Peguero, búsquenla. Y ahí, Rafael Guerrero revela su relación con Roque Espaillat y da datos que, con toda seguridad, la población desconocía. Roque es un próspero empresario. Representa marcas asiáticas en República Dominicana. Marcas tan revolucionarias, por ejemplo, como Hyundai, lo cual no es poca cosa. Pero también, Roque Espaillat representa otras marcas que se venden exclusivamente en Radio Centro. Es una persona cuyo éxito Rafael Guerrero describe como, citándolo a él, 800 millones de pesos no aniquilan a Roque Espaillat. 800 millones de pesos no son un problema para Roque Espaillat. Y qué bueno, un empresario dominicano próspero y exitoso. Ahora bien, dice Rafael Guerrero, no yo, que a él se le abren los ojos con Roque Espaillat cuando se percata de que Roque conoce el mecanismo de las licitaciones amañadas. Pero los conoce no porque él los investigó, sino porque en palabras de Rafael Guerrero a Roque Espaillat se le va la guagua, como se dice, y le revela ese mecanismo poniéndose de ejemplo él mismo. O sea, yo sé que esto es así, 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 porque tal y tal y tal cosa era conmigo que tenían que hablarla. Y al hacer ese ejercicio de testimonio, Roque Espaillat lo que hace es confirmarle entonces a Rafael Guerrero que él fue copartícipe de esos mecanismos de corruptela que él hoy día denuncia. Ese es el testimonio de Rafael Guerrero que está en esa entrevista. Esa entrevista que le hizo José Peguero. Yo hablé de eso, por ejemplo, ¿no? Yo lo que dije fue, Roque Espaillat tiene que visitar todos los mismos espacios que le abrieron las puertas y comenzar a desmontar las acusaciones en su contra. Mi plataforma, mi canal, no es uno de denuncias o querellas. Mi canal es simplemente de comentarios y análisis. Y punto. Entonces, pero Rafael Guerrero con eso que dijo fue más allá de lo que plantea Nuria Piera. Porque yo les diré algo, a mí no me cuarra todavía el tema de la denuncia contra Roque, el delirio y todo eso. Hay cosas como que no. Pero yo no puedo ser más papista que el Papa porque yo estoy viendo deficiencias. Deficiencias en la comunicación de defensa establecida por Roque Espaillat. no puedo meter la mano en el fuego por él porque no veo que incluso psicológicamente él se defienda como lo haría una persona que está siendo injuriada. O sea, digo, no, pero espérate. De este lado yo sé que hay algo contra Roque. Pero antes de yo asumir una línea defensiva en pro de Roque, yo examino el accionar de él y queda a deber. Queda a deber. Entonces, Rafael Guerrero revela una vertiente de Roque Espaillat que en caso de ser cierta nos lleva a concluir que su línea de ataque, sus críticas al gobierno, por ejemplo, no obedece a un tema de convicción política o convicción de una persona que siente ya que está preparada para manejar la cosa pública, sino que se remite a un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses. Esa es otra cosa que él revela. Roque Espaillat revela que cuando, perdón, Rafael Guerrero revela que cuando Roque Espaillat le entra a los Bichini y a Macarrulla, se debe básicamente a que la Hyundai quería el famoso puerto de San Susi, quería operar ahí, pero finalmente el gobierno me parece que de Leonel decide darle eso a la familia Bichini o decirle entrar en un acuerdo con la familia Bichini, con Osvaldo Oyer y con Lisandro Macarrulla. Un acuerdo, ¿no? Y que de ahí viene entonces esa línea de ataque de Roque a los ya citados. O sea que si el gobierno de Leonel le hubiese dado eso a la marca que él representaba o representa que es Hyundai, entonces hoy en día ese tema no estaría en su boca. Yo digo honestamente que Nuria se quedó corta frente a eso que revela Rafael Guerrero. ¿Por qué? Porque lo otro por más bizarro y degenerado que suene aún no está claro. Eso a mí no me queda claro todavía. Mi olfato detecta algo pero yo no puedo salir a defender a un Roque Espaillat que anda timorato, que anda apocado sobre ese tema. Vi una entrevista por ejemplo ahí sobre ese particular y el entrevistador tuvo que sacarle a Roque Espaillat las palabras de la boca. Si usted me pregunta a mí a simple vista yo no veo a un Roque Espaillat capaz de eso pero es él quien tiene que defenderse categóricamente. Roque Espaillat no puede apostar a que van a salir a hablar por él. No. Grave error. Y eso es lo que yo he criticado. Entonces vuelvo con Bolívar Balcácer. yo estoy recibiendo dinero por atacar a Roque Espaillat. Háblame de ti. Tú que andas en el vehículo del magnate Roque Espaillat a razón de que estás en ese vehículo. Como dice un viejo refrán popular y disculpen la grosería momentánea yo me lo mucho redondo si tú no eres un contratado de Roque Espaillat. Lo cual en términos prácticos significa que quien está en este caso defendiendo por interés hace ser tú porque tus intereses están con tu amigo que no me sorprendería saber que te tenga contratado. Y qué bueno que tu amigo Roque Espaillat te tomó en cuenta. Ahora yo por mi crítica y mi reflexión en torno al caso Roque Espaillat el único dinero que recibo es el que se genera fruto de la colocación monetaria que hace YouTube del cual según el contrato me toca como creador de contenido el 55% pero de mi ganancia como estoy en el extranjero adivina qué Bolívar Balcácer tengo que pagarle un 30% del monto global en impuesto al gobierno norteamericano esa es la única bueno y obviamente las marcas que colocan acá indirectamente es decir no vía directa con YouTube sino vía los acuerdos que hacen con un servidor ahora de ahí Roque Espaillat es un fenómeno si y tú no puedes pretender fenómeno al fin que de él solo se diga lo bueno que de él solo se hable lo positivo ahora si te puedo asegurar que al echarse de enemigo a José Peguero a Ariel Lara a Rafael Guerrero y ahora a un servidor llamándome rata eso no puede terminar bien de cara a la imagen de Roque Espaillat porque qué es lo que va a pasar bueno hasta ahora yo me he manejado dándole el beneficio de la duda a Roque Espaillat pero si siguen con esa cantaleta un día uno humanamente dirá hasta aquí llegamos hasta aquí llegó la consideración y hablando de hasta aquí hasta aquí llegó este corte suscríbase active la campanita comenta comparta y dele like gracias buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y suscríbete a a suscríbete ¡Gracias!